El tipo de cambio ha abordado, bueno, ayer superó los 2 soles 70. Ese es un dato interesante, considerando que hace tan solo unos meses el tipo de cambio estaba en 2,60. Y acá tuvimos entrevistas respecto a ciertas predicciones que vaticinaban que podía llegar incluso a 2,30. Los analistas más serios dijeron que ese escenario era poco probable. Advirtieron a las personas no tomar riesgos sobre el tipo de cambio. Y incluso se llegó a criticar al BCR por no dejar que el tipo de cambio cayese más fuerte. Porque lo que estaban haciendo los especuladores era saber que ante la posición del Banco Central que defendía el tipo de cambio a la baja, era jugar con el tipo de cambio y hacer que hubiese una mayor presión. Esta subida, de alguna manera, desvirtúa estas críticas. Pero es importante mencionar que esta subida en el tipo de cambio no ha sido solamente en el Perú. Ha pasado en la mayor parte de países del mundo, en toda la región en particular. Y se debe sobre todo a que tanto el Fondo Monetario como otras instituciones han cambiado su previsión de crecimiento económico para el mundo este año. Tan solo se dijo que China iba a pasar de crecer 8% a 7,75 para que todo el mundo entrara en cierto nivel de tensión. Así está desensible el mercado y el tipo de cambio subiese. Sin embargo, a pesar de ello, tanto el Ministro de Economía como el Presidente del Banco Central de Reserva han señalado algo que nos dijo Hugo Perea aquel día martes. Es que el fin de los precios altos de los minerales no va a acabar o no se prevé que acabe. Es decir, han caído, pero siguen siendo altos y siguen siendo una oportunidad para que el Perú avance. Ahora bien, un tema relacionado a este. Hoy día se conoció el ranking mundial de competitividad, que no es el que suele publicar el World Economic Forum, sino es la institución IMD, que es un instituto de Londres muy conocido, que a diferencia del World Economic Forum, hace el ranking de competitividad tomando variables específicas. El otro es una encuesta a ejecutivos en el mundo. Y acá hay temas preocupantes, porque el Perú ha mejorado un puesto, sigue segundo en la región detrás de Chile, Colombia ha mejorado cuatro ubicaciones, y ya hay economistas que han dicho que Colombia va a ser el verdadero tigre de la región, y yo creo que va a ser así por el nivel de institucionalidad que tiene. Pero el Perú aparece último en el tema de infraestructura. Ha retrocedido fuertemente en el tema del mercado laboral, y ha retrocedido fuertemente en el marco institucional. Esos son temas preocupantes, porque recordemos que los puestos tienen que ver con que, a pesar de que tú avances, puede ser que otros países estén avanzando mucho más rápido que tú. Y aparentemente, aunque en el Perú creemos que las cosas van bien, nos falta todavía meter el acelerador en ciertos puntos. Vinculado a este tema, al tema justamente de institucionalidad y fortalecimiento de lo que es el marco o la gestión pública, en estos días han habido marchas contra la ley del servicio civil. Ha habido marchas en todo el país, ha habido 3.000 trabajadores aproximadamente en Arequipa, pero también en Chiclayo, Cusco y Quito. Y para conversar sobre esta norma, tenemos un enlace telefónico con Nuria Sparge Fernández, que es especialista en administración pública y fue presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Nuria, buenas noches. No sé si me escuchas. Perfectamente. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nuria? Bien, yo quiero presentar, no sé si tenemos el cuadro, por favor, comparativo, un momento para ponerlo en pantalla sobre lo que propone resumidamente esta norma y las objeciones que se están haciendo de parte de los trabajadores o de los empleados públicos. ¿Podemos poner, por favor, el cuadro de la ley del servicio civil? Mientras aparece el cuadro, Nuria, vamos conversando. Quería que, por favor, nos expliques primero cuál es el espíritu de esta ley y por qué crees tú que se están dando estas críticas. Bueno, yo creo que lo más importante, yo creo que es lo que hay que rescatar de todo este revuelo que se armó en las últimas horas, es que esto es una reforma que viene ya desde hace algunos años atrás y que han habido muchas cosas que se han venido haciendo para poderle dar lugar. Esto ha venido desde que en la época del presidente Toledo se cerró la famosa 25-30, luego poco a poco después en el régimen del presidente García se dio las normas del 10-23 y siguientes y ahora este es un paso sumamente importante que da el gobierno del presidente Humala para ordenar el servicio civil que es muy disperso. Creo que el presidente de Servir actualmente hoy día, lo mencionó en algún medio de comunicación, hay más de 500 normas. Imagínense tratar de resolver un caso con 500 normas, todas vigentes, para resolver un mismo caso, con 400, más de 400, hasta donde yo recuerdo habían 419, para ser más exactos, normas que regulaban sólo las remuneraciones. Y en 100 entidades del sector público habían 82 escalas remunerativas diferentes. Usted puede imaginarse que con ese desorden es imposible administrar un servicio civil eficiente. Hace poco tiempo, bueno, hace un año quizás, el Financial Times dijo que para que el Perú le despegara y llegara a ser un país competitivo a nivel mundial, lo único que le faltaba era un servicio civil poderoso y eficiente. Yo creo que este es un paso importante hacia adelante. Corrégeme si me equivoco, pero es justamente una de las ventajas que tiene Colombia sobre el Perú, incluso sobre Chile tal vez, y que puede hacer que Colombia corra mucho más rápido que nosotros. Sin duda. Colombia ya tiene una tradición de servicio civil. Chile tiene una reforma del servicio civil que ya empezó hace algunos años atrás. Uruguay hizo lo propio hace algunos años. En verdad, en nuestra región han habido esfuerzos hacia la reforma del servicio civil en los últimos 10, 15 años. Y el caso peruano era una reforma que ha sido vista con muy buenos ojos a nivel internacional. No ha sido un país que se atrevió incluso a evaluar. Por eso me sorprende mucho más, y ya me causa, no sé si gracia, pero me llama muchísimo la atención que ahora se hable con horror de la evaluación. En los últimos cuatro años se han evaluado más de 15.000 personas y no ha habido un solo vestido. Ah, es un dato interesante, Nuria. O sea, las evaluaciones ya han comenzado previos procesos de capacitación y hasta ese momento no había ningún servidor público que haya sido despedido. Ni uno. Por esas evaluaciones, ni uno solo. Fíjese, en el año 2009, si mal no recuerdo, empezaron las evaluaciones a todo el personal vinculado al Sistema Nacional de Inversión Pública. Luego se avanzó con el personal vinculado a las compras públicas. Y fue coordinado tanto con la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía como con la OCE. Y lo que se determinó fue la brecha de capacitación. Es decir, lo que usted debe saber versus lo que usted sabe. Cosa que llenamos el vaso para que usted sea el servidor público óptimo. Y así se optimizan mejor los recursos en capacitación. Nadie se ha quejado a la fecha. Se ha hecho súper bien y ha sido un modelo exitosísimo a nivel mundial. Ahora, han comenzado por instituciones que de repente era poco probable o menos probable que hubiesen despidos porque... A ver, ¿qué dicen los trabajadores? Bueno, además de que no recoge su opinión, es que se está creando un nuevo régimen laboral en el Estado. Que es una crítica absurda porque la idea justamente es crear un régimen más homogéneo, me imagino. O que tenga las escalas mejor establecidas. Pero dice que restringe los derechos sindicales, elimina la negociación colectiva, ya el derecho a la huelga e impide la libre sindicalización. ¿Es esto cierto? La verdad, según lo que yo he leído de la norma, la norma tiene 105 artículos, pasa por todos los temas vinculados desde la entrada, digamos, esto es como una persona, desde el nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. O sea, pasa por todos los estadios de la vida de un trabajador en el Estado. Y la verdad es que yo no veo estas restricciones más de lo que hoy día existen. O sea, se está nivelando, digamos, lo que existe en el régimen privado al público. No, no, no. Justamente yo creo que el gran aporte de esta norma es dividir la paja del trigo. Es decir, usted no puede aplicar las reglas del 728, que es un régimen privado, al trabajo público. Porque obviamente el trabajo público tiene otras características. Eso es lo que ha generado que en el Estado hayan tantas formas diferentes de contratar. Precisamente eso es lo que ha generado todas estas distorsiones y estas islas de pagos diferenciados. Todo el mundo tiene un pago diferente, siendo que está haciendo el mismo trabajo que el del costado. Entonces yo creo que esta norma, digamos, una de mis críticas a esta norma, si me permite, es que genera una sola carrera. Yo no creo en una sola carrera, yo creo en varias carreras. Sin embargo, creo que esta norma que se está proponiendo podría ser la piedra angular para comenzar a construir un servicio civil realmente importante y que pueda dar pie a estas carreras especiales que creo que en el Perú sí tienen que darse. Pregunta final. ¿Crees que hay entonces un problema de información en los trabajadores del aparato público respecto a los alcances de la norma? Porque generalmente los que manejan la información son quienes lideran estos movimientos, pero no necesariamente el conjunto de quienes protestan. Con toda claridad. Yo diría que no solamente hay una falta de información, sino creo que además precisamente se requiere que se informen, porque es en este momento en el cual el Congreso tiene una gran oportunidad para poner en el debate público y ante los ciudadanos y con los trabajadores del Estado qué es lo que se necesita para que el Perú sirva, para que los trabajadores del Estado sirvan mejor a los ciudadanos en el Perú. Bien, Nuria, muchas gracias por este enlace telefónico y esperamos en algún momento tenerte aquí en el programa en vivo para conversar estos temas. Muchas gracias. Encantado de verte hoy. Hasta luego.